En la efemérides departamental, el gobernador saludó a la yacta resaltando la entrega de obras. Estamos celebrando con todas las autoridades, unidos, creo que eso es muy importante, nuestros 209 aniversarios del Grito Libertario. Creo que este año, como muy pocos, estamos recordando esos 209 años con una gran cantidad de obras. Vamos a estar unidos al occidente y al oriente con dobles vías. El gobierno nos ha entregado más recursos económicos, porque para nosotros, imagínense, hacer una carretera tan grande sería imposible. En las dobles vías, el gobierno nos ha dado 7 mil millones de bolivianos. Por otro lado, afirmó que a pesar de los conflictos ideológicos, políticos y económicos, el departamento progresa. Creo que a pesar de los conflictos que generalmente son económicos, Cochabamba ha avanzado mucho en su desarrollo.